Saludos y bienvenidos a la cobertura sobre el COVID y la salud que realiza la revista de medicina y salud pública a través de todas sus plataformas. Hoy vamos a hablar sobre epilepsia y COVID. Una gran población de personas con epilepsia a través del mundo tiene que enfrentar esta pandemia también con nuestra cautela. Así que hemos invitado al especialista en epilepsia, el neurólogo, el doctor Javier Chapa Dávila, puertorriqueño, productor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico también. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y poder estar compadiendo esta información. La especialidad es epileptólogo. Sí, yo soy neurólogo y me oriento en epilepsia. Después de neurología de cuatro años, uno hace un año más en epilepsia. El término es epileptólogo. Es un poco a veces difícil de mencionar. Uno se acostumbra, pero sí, epileptólogo. Pero es importante porque esa población tiene que saber que tiene que ir a ese subespecialista que es la persona entrenada y educada para tratar específicamente esta condición, aunque otros neurólogos pueden ver algunas otras, verá, algún otro tratamiento, pero el que tiene epilepsia debe ir a un epileptólogo. Vamos a hablar un poco de lo que es la epilepsia. Verá, es una enfermedad crónica. Usted la puede definir mejor que yo, pero es bueno que sepan que afecta a la población en el mundo entero. Exacto. Es la cuarta condición neurológica más común. Después de la migraña, las demencias y los accidentes cerebrovasculares, epilepsia es la cuarta condición neurológica más común. Un por ciento, entre 0.8 a 1% de la población lo tienen. Eso equivale a que en Estados Unidos hay cerca de 3.2 millones de personas con epilepsia y en Puerto Rico hay cerca de 30 a 35 mil personas con epilepsia. A mí siempre me encanta aclarar la diferencia entre convulsión y epilepsia, porque a veces los pacientes se confunden. Es parecido, pero no es lo mismo. Convulsión es el síntoma que ve el testigo o que siente el paciente, lo que el paciente nos cuenta, los movimientos involuntarios, la pérdida de conocimiento, las contracciones, cuando se orinan. Ese evento es lo que se conoce como una convulsión. Epilepsia es la enfermedad de tener estas convulsiones recurrentes sin algo que lo precipite al momento. Y no solamente eso envuelve la epilepsia a las convulsiones, sino acarrea también la secuela social, la secuela psicológica, las relaciones interpersonales, toda la cuestión psicológica, la depresión, ansiedad que acarrea todo a esa enfermedad. Eso es lo que se define como epilepsia. A mí siempre me encanta hacer la analogía para que los pacientes entiendan. Hablamos de apendicitis, es inflamación del apéndice. La apendicitis me da náusea, me da vómito, me da dolor de barriga. Esos son los síntomas. Pero la enfermedad sigue siendo apendicitis. Por lo mismo con la epilepsia, las convulsiones es el síntoma que representa el paciente y epilepsia es la enfermedad de tener estas convulsiones. Claro. Y pueden dar convulsiones por otras razones, que no es necesariamente la epilepsia. Exacto. Eso es lo que quería llegar. Todo paciente con epilepsia tiene convulsiones por definición, pero no todo paciente con convulsiones tiene epilepsia. Me explico. Está lo que se llama convulsiones provocadas. Tengo un paciente usuario de sustancias, por ejemplo, y cada vez que usa algún tipo de sustancia, heroína, cocaína, viene y me convulsa. Obviamente eso es una convulsión provocada por ese estresor. Si yo quito ese estresor, el paciente no va a convulsar más, así que no tiene epilepsia. Y hay muchas otras razones. Infecciones, hay infecciones agudas, una meningitis, un infecto convulsó por la meningitis, pero cuando se corrige la meningitis con antibióticos y el paciente se curó, no tiene más convulsiones, así que no tiene epilepsia. Eso es lo que se llama convulsiones provocadas. Ya cuando el estresor no se puede quitar, un tumor, un infarto cerebral, alguna cicatriz, algo que esté en el cerebro que yo no puedo remover o quitar, ya que me produce convulsiones, eso ya sería epilepsia porque no hay un estresor agudo que me lo esté causando. Y la enfermedad no tiene cura aún. Sí tiene cura. Cura, por definición, significa que usted le quita los medicamentos al paciente y no convulsan más. Es un poco complejo, pero sí hay cura para la epilepsia. Me refiero, la mayoría de los pacientes con epilepsia tienen un control de la enfermedad con medicación, con los famosos antiepilépticos o anticonvulsivos, que es el término correcto. Si yo le quito los anticonvulsivos, el paciente va a volver a convulsar, así que no está curado. Pero existe lo que se conoce cirugía de epilepsia, que es que cuando yo identifico un tipo de epilepsia en un área del cerebro, yo sé que la epilepsia viene de ahí, lo confirmo, algún MRI o neuroimagen que me documenta que hay una lesión, un tumor, un infarto, una cicatriz, que es la causa de la epilepsia. Y yo tengo claro de qué área del cerebro me produce la epilepsia, yo puedo consultar al neurocirujano y decidir remover esa área. Si esa área que produce la epilepsia se remueve y el paciente no compulsa más después de removerla y se le quitan los antiepilépticos, por definición el paciente está curado de epilepsia. Así que hay ciertos casos que sí se podría curar la epilepsia. Qué bien. Y eso va a depender obviamente del momento en que se interviene, la gravedad de su condición, el estado en que se encuentra. Claro, son muchos detalles. Hay dos tipos de epilepsia principal, lo que se llama epilepsia generalizada, que me sale de todo el cerebro a la vez, y epilepsia focal, que me sale de un área del cerebro. Ya por cada paciente es particular, y esto es como un filtro, no todos los pacientes son candidatos a cirugía de epilepsia. Si tengo un paciente con epilepsia generalizada, yo no le puedo remover todo el cerebro, que es el que me produce la epilepsia. Las cirugías de epilepsia son indicadas en pacientes con epilepsia focal, que hemos confirmado el área de donde viene la epilepsia y sabemos que los déficits de quitar esa área van a ser mínimos comparados con el beneficio de removerla y controlar las convulsiones y la secuela que pueda traer estas convulsiones a largo plazo. Así que no todos los pacientes son candidatos a cirugía de epilepsia. Yo le diría que cerca del 5% de los pacientes podrían ser candidatos a cirugía. Y pues ya tenemos un cuadro general de cómo es ese paciente, ¿verdad?, de epilepsia. Pero sé que hay estudios recientes, sobre todo publicados en Wuhan, China, donde comenzó la epidemia y pandemia del COVID, de los efectos sobre epilepsia. De hecho, ahí aparentemente entre los daños neurológicos puede ser que surjan síntomas de epilepsia para la persona que tiene COVID. Pues hay que ser cauteloso con esto. A mí siempre me gusta tratar de llevar la información lo más correcta posible, porque me doy cuenta y es parte de la responsabilidad también de la prensa, de ustedes, de los medios, de tratar de llevar la información más correcta, porque he visto muchos pacientes en mi clínica con toda esta pandemia, que también hay mucha información, mucha abrumación de data, muchas noticias. Los pacientes también hay noticias en cada rato, leen de pacientes que hay con convulsados, complicaciones del cerebro por el COVID. Y hay que ser cautelosos, porque realmente un paciente con epilepsia que está ansioso, que no duerme bien por todo este estrés, eso puede predisponer a convulsar. Eso es lo que yo le digo más de la pandemia, la infodemia. Esa abrumación de información en un paciente que ya tiene epilepsia me predispone a convulsar. Así que no es el COVID de por sí, es el estrés y la ansiedad que estamos viviendo y toda toda la situación y la abrumación de información. Hay algo bien importante, es que los pacientes que ya están diagnosticados con epilepsia no tienen más riesgo de contraer el COVID y toda la persona que no tiene epilepsia. No hay evidencia de que tengan más susceptibilidad a contraer la infección. Y segundo, si la contraen por X o Y razón, no significa que el COVID va a ser más agresivo en los pacientes con epilepsia. No hay evidencia de eso. Esa era otra de mis preguntas por el hecho de que como se ha encontrado también que el COVID provoca una inflamación increíble en el sistema del cuerpo, si eso pues de alguna manera se reflejaba en los pacientes o a nivel cerebral. Si yo tengo epilepsia de base, ya yo tengo la enfermedad confirmada, cualquier estresor que yo tenga extra puede empeorar mis convulsiones o aumentar la frecuencia. Me explico. Un paciente con epilepsia que no duerme bien, que está ansioso, que tiene un catarro, que tiene una infección de oídos, una infección pulmonar, cualquier cirugía reciente también, el embarazo también puede ser otro estresor. Cualquier estresor externo fuera de mi enfermedad, aunque yo tenga las convulsiones controladas, me las puede desencadenar. Y el COVID no es una excepción. Así que como cualquier otra infección, si yo tengo una infección por COVID que me siento mal, tengo fiebre, tengo malestar, tengo la tos, ese cansancio generalizado, que da cualquier otro síndrome viral, podría desencadenar y empeorar mis convulsiones. Así que no podemos decir que el COVID es diferente a los otros virus. Cualquier estresor, incluido el COVID, podría desencadenar convulsiones en pacientes con epilepsia. Quería preguntarle si soy un paciente con epilepsia y tengo convulsiones. ¿Cómo saber que no está relacionada con el COVID o si hay alguna diferencia, verdad, entre la forma en que se manifiesta esa convulsión? Bueno, lo ideal obviamente es tener la base de las convulsiones. Yo tengo epilepsia y por ejemplo yo convulso una vez al mes. Y creo que estoy convulsando dos, tres veces en semana más frecuentemente, pues obviamente hay una situación cronológica con el COVID y que me empeora las convulsiones. Pero eso nuevamente lo que quiero transmitir es que no quiero crear al mismo. Eso puede ocurrir con cualquier otro tipo de infección y es algo esperado. Así que es bien importante que el paciente sea fiel con sus antiepilépticos. Si tiene síntomas de COVID, por ejemplo, lo ideal es que obviamente estar lo más relajado posible, estar en la casa. Y si tiene fiebre, por ejemplo, disminuir la fiebre con antiepilépticos como la cetaminofén. Y eso me ayuda a que no me se acerven las convulsiones. ¿Y en qué momento decido si es hora de ir a sala de emergencia? Obviamente pues hay que mantener una comunicación estrecha con sus médicos. Claro. Dentro de todas estas situaciones hay varias recomendaciones que se hacen en pacientes que tienen antiepilépticos. Que se les exacerban las convulsiones. Tengan o no tengan COVID o que simplemente sea por la misma ansiedad que hay en toda esta situación que tenemos. La estrés, la ansiedad, la insomnio que predispone. Hay muchos pacientes que he tenido la experiencia que se ven exacerbado las convulsiones. Hay varias cosas que recomiendo. Lo primero es que si usted tiene una convulsión, la mayoría de las convulsiones duran minutos, minutos y medio, no más de dos minutos. Si usted tiene ese tipo de convulsión, que es lo que ocurre normalmente, no tiene que ir a sala de emergencia. En sala de emergencia lo que le van a hacer es laboratorios, signos vitales, hacen un psique scan que tiene probablemente radiación y no ayuda en nada. Y lo van a enviar para la casa. Y durante ese periodo pues tiene el riesgo de estar en una sala de emergencia que puede complicarse con otra infección, incluido el COVID. Así que cualquier paciente con epilepsia que tenga una convulsión, minuto y medio, dos minutos, que es lo típico que dura una convulsión, se le recomienda que se quede en la casa, que se comunique lo antes posible con su neurólogo y su epileptorio para sacar una cita y tratar de hacer un set inambulatorio y no a nivel de hospital. ¿Qué situaciones son importantes que el paciente debería ir a sala de emergencia? Si yo tengo una convulsión que dura más de cinco minutos, es bien probable que esa convulsión no pare por sí sola. Y necesita el paciente medicamentos por buena, que el que se tiene que usar es Ativa, también se puede usar Valium, ustedes ya sepan. Y para parar la convulsión, en ese caso el paciente sí debería llamar al 911 o ir a la sala de emergencia más cercana. El otro escenario es que tenga convulsiones recurrentes. Un paciente que tuvo una convulsión a la hora, a la media hora viene y tiene otra convulsión, en una hora tiene otra convulsión. Así que ese escenario también es un escenario que se maneja a nivel de sala de emergencia porque hay que dar medicamentos antiepilépticos por buena para parar y evitar que eso se prolongue y se convenza en lo que se llama un estatus epiléptico. Estatus epilépticos son convulsiones prolongadas. Eso puede ser serio, hay complicaciones de dislocaciones, de fracturas, complicaciones metabólicas, tóxicas y puede ocurrir hasta la muerte en un estatus epiléptico. Así que eso tiene cinco minutos o convulsiones recurrentes. El tercer escenario es que el paciente durante la convulsión se ve un trauma severo en la cabeza, en algún área del cuerpo y en ese caso debería ir a sala de emergencia. Si no es uno de esos tres casos, altamente recomiendo que el paciente se quede en la casa, llame a su neurólogo o a su epileptólogo y el que le dé recomendaciones telefónicas o que acuda a la cita si es posible, si el médico está trabajando. Otras cosas que recomiendo si le pude una convulsión y está en su casa, yo siempre recomiendo mucha hidratación después de la convulsión. Obviamente estoy hablando de convulsiones que duran un minuto y medio, dos minutos, no más. Si dura más de cinco minutos, lo que menciona de ir a sala de emergencia. Después de una convulsión, mucha hidratación al paciente, mucho líquido. Durante la convulsión se rompen proteínas de los músculos que van al riñón y me lo pueden tapar. Así que al hidratar, diluyo esas proteínas y protejo el riñón. Segundo descanso, le recomiendo antiinflamatorios, naproxen y bufrofen, que son al virualif. Descanso y si el paciente se puede tomar una tableta extra del antiepiléptico que usa, también lo recomiendo. Eso es lo que yo recomendaría y llamar a su médico para que le dé instrucciones y recomendaciones. Y obviamente usted habló de reducir los estresores que le pueden conducir a quizás a esos ataques o a uno entrar en esa etapa crítica. Así que, ¿qué consejos tenemos para esa población que quizás incluso pueda aplicar al resto de la población que estamos en esta cuarentena y distanciamiento social que ya va cerca de 50 días? O sea, que es una situación única y los pacientes deben estar bien alterados. Claro, sí. Estamos viviendo una situación bien singular, que no había precedente. Y sí, hay varias cosas que se pueden hacer para tratar de que el paciente esté más controlado con sus condiciones en la casa. Independientemente tenga la infección o no, lo principal es que el paciente tome sus antiepilépticos. Las compañías farmacéuticas, las droguerías siguen subiendo los antiepilépticos. No hay escasez de antiepilépticos. El paciente los puede conseguir en su farmacia. Así que no hay ninguna razón para que ningún paciente con antiepiléptico se deje de tomar su medicación. Si le falta medicamento, estar pendiente de los refill, llamar a su médico, a su neurólogo o epiléptólogo con tiempo para tener suplido de los medicamentos. Pero no puede dejar de usar los antiepilépticos. Esa es la primera causa del descontrol de convulsión. Segundo, lo que mencioné previamente, el patrón de sueño es bien importante. Yo siempre digo, un cerebro cansado es un cerebro que convulsa. Así que yo necesito dormir mis 7, 8 horas diarias, tener un sueño apropiado, porque eso puede desencadenar convulsiones. Tercero, el estrés, toda la información que estamos viviendo. Nosotros sabemos, hay muchas noticias, hay mucha información. Hay que ser cautelosos. No sabemos qué noticias son correctas o incorrectas. Independientemente de eso, la abrumación de noticias nos causa estrés y tenemos que canalizar ese estrés. Tratar de disminuir la cantidad de información que vemos. Tratar de hacer actividad física que nos desconecte un poco dentro de lo que sea posible y de una manera responsable bajo la situación. Y simplemente tratar de desconectarse, hacer terapias de relajación, yoga, estar más tranquilo y tratar de hacer vías para disminuir ese estrés y esa ansiedad. Y eso siempre ha ocurrido, me refiero. Pacientes con activencia se exacerban por no tomar medicamentos, por no dormir bien, por estar ansiosos. Eso siempre ha ocurrido. Pero con toda esta situación, hay muchas de estas variables que se exacerban más y obviamente hay que tener más control sobre ellas. Como usted señaló, hay una pandemia informática, que es la infodemia, que es ese bombardeo de información porque cada minuto sale algo, cada segundo sale algo nuevo, porque ciertamente pues el virus está impactando el planeta de una manera novedosa. Pregunto, doctor, ¿cuál es la cautela principal que debe tener la persona con epilepsia? Si es la aplicación para toda la población, o sea, las medidas de precaución o hay algo en particular, además de eso que ha mencionado, tratar de mantener la calma y el apego, el seguimiento al tratamiento. Muy buena pregunta. Realmente no hay ninguna diferencia entre un paciente con epilepsia y una persona que no tiene epilepsia. Tiene que tomar el mismo tipo de medidas de precaución, distanciamiento, las mascarillas, higiene, lavado de manos. Todo eso realmente no cambia en una persona con epilepsia, no. Hay un detalle también que los antiepilépticos, hay 26, 27 antiepilépticos en el mercado. Los antiepilépticos tampoco, al igual que la enfermedad de por sí, no me aumenta el riesgo de infectarme. No hace que yo tenga más susceptibilidad de contraer la infección de COVID. Y si tengo el COVID, tampoco hace que sea más agresiva. Estoy hablando de los antiepilépticos básicos. Y hay 26, 27. Hay ciertos pacientes con epilepsia que también tienen un componente autoinmune. Autoinmune es que tengo unas proteínas que me atacan al cerebro y me causan convulsiones. Eso es lo que se llama epilepsia autoinmune límbica. No son muchos casos, pero existe. Y esos pacientes, el tratamiento de este tipo de convulsiones es con terapia inmunosupresora. Estamos hablando de esteroides, de inmunoglobulinas, inmunomoduladores, terapia de ACTH, que se conoce como after, que es un tipo de gel. Esas terapias inmunosupresoras me disminuyen el sistema inmune. Y son los únicos ejemplos que pueden precipitar convulsiones por COVID, precipitar convulsiones, o que la enfermedad sea más agresiva, porque si no tengo mi sistema inmune apto para defenderme contra la infección del COVID, podría ser más agresivo en mi caso. Pero nuevamente, son esos casos particulares. Yo le diría que más del 95, 98% de los pacientes para epilepsia usan anticonvulsivos regulares que no me afectan el sistema inmune. Y lo más importante es no interrumpir el tratamiento y permanecer en comunicación con su médico, que también ustedes están ofreciendo el servicio de telemedicina, si es que no pueden asistir a la oficina, de manera que la facilidad está para continuar con el tratamiento. Exacto. No hay ninguna razón de que usted no pueda continuar con el tratamiento. Si no se puede hacer telemedicina, teleconsulta, el paciente se le proveen las recetas. Así que, para mí, siempre lo más importante es la cuestión de que se tome el medicamento. La falta de no ser fiel al medicamento es la causa más común de desencadenar convulsiones. Y nuevamente, las convulsiones pueden ser serias. Uno puede hasta fallecer por una convulsión, sobre todo si es prolongado. Y para mí es bien importante recalcar eso y ser claro con los pacientes de que esto es una enfermedad seria que hay que manejar y ser responsable como pacientes con ella y ser fiel con la medicación. Claro. Y vamos a reiterar que si tiene cura, si hay tratamiento, la mayoría responde al tratamiento. Y tenemos los especialistas también en Puerto Rico funcionando también para poder continuar con sus tratamientos. Exacto. Existen cerca de 7 u 8 epileptólogos en la isla y existen dos centros de epilepsia en Puerto Rico, en el hospital. Hay un hospital en Maratillo y un hospital en Caguas que tienen unidades de epilepsia. Son las únicas dos unidades en la isla. Y es un estudio que se hace. Es un estudio intrahospitalario. Ahora estamos empezando poco a poco a hacer el estudio. Estuvimos aguantados 6 o 7 semanas para proteger a los pacientes. Pero es un estudio que poco a poco se va a empezar a hacer porque nos ayuda a manejar a nuestros pacientes a diagnosticarlos apropiadamente y tener control de las convulsiones. Hay un detalle importante y es que hay muchos pacientes con sospecha de convulsiones que no tienen convulsiones. Así que mi manejo como epileptólogo no solamente es diagnosticar epilepsia, sino quitar también diagnósticos de epilepsia que están mal hechos. Hay muchos pacientes con medicamentos indefinidamente por año. Medicamentos como dilantin, de pacote, etcétera, que están con tratamientos que no son necesarios para ellos porque no tienen epilepsia. Y eso parece también nuestra función como epileptólogos. Claro, y hay que señalar que esos dos centros, yo tuve la oportunidad de visitar el de Manatí, son relativamente nuevos. Tecnología, lo último en tecnología, los especialistas y muy pocas personas, pacientes, realmente conocen que eso existe. Y es bueno que podamos compartir este programa con personas que conozcamos que tengan epilepsia. Porque quizás es hora también de tener una segunda evaluación de su condición. Exacto, seguro que sí. El monitoreo de epilepsia es el estudio ideal, lo que le llamamos en inglés el goal standard. El estudio ideal, no solamente aquí en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, es el estudio ideal para confirmar o descartar epilepsia. No solamente me ayuda a confirmar el diagnóstico o descartarlo. Tengo muchos pacientes que se admiten con sospecha de convulsión, como mencioné. Y en el estudio confirmamos que no tienen epilepsia, que tienen otro diagnóstico. Eventos psicógenos, eventos de ansiedad, ataques de pánico, migrañas atípicas, síncope, arritmias cardíacas. Así que hay muchos tipos de eventos que pueden parecer convulsiones y no lo son. Y ese estudio nos ayuda. Y no solamente eso. Hablamos de la cirugía de epilepsia. Ese estudio es esencial para ver si un paciente cambia la cirugía de epilepsia y poderle curar la epilepsia. Y no solamente eso, también me ayuda a manejar antiepilépticos. Yo puedo ver respuestas al tratamiento en el hospital y ver cómo el paciente responde para que se vaya de alta con un mejor control de sus convulsiones. Así que el estudio nos da, tiene mucha utilidad, no solamente el diagnóstico. Y es bien importante que los pacientes sepan que existe ese estudio para poder manejarlos mejor y nosotros tener un mejor control de las convulsiones en ellos. Y quizás también para poder recetar o utilizar la nueva generación de medicamentos en pacientes que quizás llevan mucho tiempo con el mismo medicamento. Totalmente de acuerdo. Existen tres generaciones de antiepilépticos. La primera generación son antes del 1978. Ahí está el famoso carbamazepina, que es el tegretol, el dilantinogenitoína, el ácido valtroico de pacote, etosubsimila, primidona. Son antiepilépticos muy buenos, pero tienen muchos efectos secundarios a largo plazo. No hay evidencia de que los antiepilépticos de la primera generación, segunda o tercera generación, sean mejor o peor en control de convulsiones. Todos son igual deficientes en control de convulsiones, pero hay muchos efectos adversos con los de la primera generación. Y si tengo antiepilépticos mucho más modernos que me pueden ayudar con el control de las convulsiones similar, sin esa gama de efectos adversos a largo plazo, pues obviamente me voy a inclinar por ellos porque me va a dar una mejor calidad de vida para el paciente, que es lo que queremos a final de cuentas. Finalmente, doctor, ¿algún mensaje para sus pacientes, los que puedan estar viendo? Todos estamos desde nuestros hogares trabajando a distancia, por lo menos la mayor parte del tiempo. Necesitamos palabras de aliento, así que me gustaría un mensaje suyo para todos los pacientes. Seguro. Obviamente, dentro de esta situación singular, le mando un saludo a todos los pacientes. Lo primero es salud para ellos y salud para su familia. Quiero que sepan todos los pacientes que estamos disponibles para ayudarnos. Nosotros en la oficina estamos trabajando, estamos haciendo llamadas de telemedicina, teleconsulta, pero también incluso pacientes que tengan que ir, estamos presentes en la oficina con las medidas responsables para protegerlos a ellos y proteger a nuestro personal, pero seguimos trabajando porque sabemos que la epilepsia, al igual que el COVID, es una enfermedad bien importante que hay que manejar y también hay que controlar porque también trae sus secuelas. Así que el punto es que estamos disponibles para ellos en todo momento y dispuestos a ayudarlos en cualquier situación. Pues muchísimas gracias, doctor. Que siga bien usted y todo su equipo de trabajo. Los médicos son muy necesarios en este momento de pandemia, como todo el personal del área de salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación y que tenga lindo día. Claro que sí. Vamos a invitar al público también a que comparta, le dé share a esta conversación. Y si conoce sobre todo a alguien que tenga la condición o que tenga quizás sospecha de que la puede padecer, ya sabe cómo quizás lograr el diagnóstico. Así que síganos en todas las redes sociales bajo aroba revista MSP. Y también puede escuchar esta conversación y otras a través de nuestro podcast que subimos en la plataforma SoundCloud. Pero hasta una próxima y que estén bien. ¡Gracias!